La música de la música 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 Super bonito Es como un mundo de mágico Mira Estamos aquí En Pozo del Deseo Este no es Silla Creo que no podemos abrir Tenía una espada Que vendría a ser tu surupa Picaro Ya te das piernas y le quitaba a ella Hola, buenas tardes a todos Soy Sunset Topazoy de Japón Y bienvenidos a otro nuevo video En mi canal Aquí Elena y yo Estamos tomando un tour en grupo Con otros touristas Esta empresa de tour Nos llevamos a un parque De los brujas Chinches Con siete diferentes brujas Yo no iba a grabar nada Pero como tan interesante este parque Yo tengo que hacer este video Para que ustedes puedan aprender Más cultura de Perú Vamos Esta es una representación De la historia de las frutas Sorianas Con las frutas Que le voy a contar un poco De la historia de la brujita Y ya va a ser el recorrido Que es lo que es el parque El parque temático Las Brujas de Cachiche Antiguamente donde se ha levantado Este monumento Hace 30 años atrás Se reunían muchas mujeres Lo cual ellas se dedicaban A revisar la famosa Lectura de manos Y lectura de cartas Llamada Las Brujas de Cachiche Vamos a conocer a la Bruja de la Sabiduría La Inteligencia Lo cual ella realizaba La famosa Lectura de manos Y lectura de cartas Ella trabajaba con un búho Que es un ave Que todo lo ve Y que todo lo sabe Y que puede girar su cabeza Alrededor de 360 grados Lo cual vendría a ser 180 y 180 Miren aquí las famosas Gárgolas Cuenta la historia Mito Leyenda Que su función de ellos En nuestros lugares Eran los días martes Y los días viernes A la medianoche Para que ninguna persona Pudiera interrumpir Los rituales Que las Brujas hacían Y hasta aquella persona Pasaba Después de las 12 de la noche Por este lugar La cabeza de la Bruja Tendría que desprenderse Por sí sola Pasar por debajo De sus piernas Y le quitaba el alco Conocer a la Bruja del Dinero Más conocida Como la Bruja de la Fortuna Ya que ella Realizaba Los famosos Los baños de florecimientos Cambio de suerte A las personas Para tener suerte En los negocios Y en el trabajo Además Ella está Con sus bracitos Extendidos Dándola bienvenida A todos los visitantes Que las vienen a visitar A este lugar Vamos a conocer Miren aquí A la Bruja de la Naturaleza La Naturaleza Realizaba Rezos Curaciones A las personas Utilizando hierbas Plantas Y también a los animales Tiene el símbolo De las flores Con un sol Y antes tenía una espada Que vendría a ser Protección Contra la envidia Y las malas vibras Miren aquí Vamos a conocer Al único Brujo Que es el de la Virilidad Antiguamente Tanto Brujas Como Brujos No eran de esos lugares Eran europeos Eran perseguidos Por las iglesias católicas Para ser quemados Entonces un grupo de mujeres Se vinieron aquí al sur Y un grupo de hombres Que fueron para el norte Pero en honor A todos los brujos Realizaron una estatua aquí Miren aquí Vamos a conocer A la Bruja del Guarango Lo cual aquí Es una planta Muy conocida En el norte La conocen Como el Algarrobo Y acá nosotros La conocemos Como Guarango Ya que da su fruto Que es la Guaranga Y de la Guaranga Realizan un procesado Para elaborar La famosa Algarrobina Ella es una de las brujas Que trabajaba Con un cráneo Y un cuervo Que es la maldad La hechicería La brujería Y la magia negra Miren esa es una réplica De la Bruja Potoma La estatua principal De ella Se encuentra En la parte del frente A cruzando la pisa En el centro turístico Miren Cuenta la historia Que de tantas brujitas bonitas Que habían en ese lugar Había una bruja Muy feita Lo cual mientras Más viejita Ella se iba poniendo Más le iba creciendo El potito Por eso la llamaron La bruja Potoma Ella antes de morir Dejó un mensaje Que aquella persona Que lleva un recuerdo O un llavero de ella Los días martes y viernes Le frotan el potito Con la colonia Que ustedes más usan Le piden un deseo Y ella se les va a cumplir Deseo referente a salud Dinero y amor Miren Eso vendría a ser Toda la historia Referente a ese parque temático Las Brujas de Cachiche Y ahora sí Por la explicación Es una profina voluntaria Ya que nosotros Nos enfergamos De limpiar y cuidar Gracias Ya no sabemos Solver a sus brujas Mira Hasta que este Baselero Es tan bruja ¿Cómo? ¿Cómo vamos a abrir esto? No es baselero No es baselero ¿No? Pues no es baselero Es solamente Para tomar fotos De decoración Ok Ya vamos a ver Las otras cosas Mira Este parqueo Es súper pícaro No sé por qué Pero Antes de aquí Nosotros fuimos A una chocolatería Y ellos tienen Muchos de eso también Y yo le pregunté ¿Por qué? Porque yo puedo Tantos de estos Se dice Para fertilidad Interesante ¿No? Y aquí podemos ver Las cosas De brujas Que interesante Esto Tiene Tiene Ahorita Yo tengo Una curiosidad Porque Yo puedo ver Los Bebesitos Lo mismo Ah Están moviendo ¿Por qué Puedo ver Muchos de ellos? Negritas Si ¿Por qué son muchas? Las negritas Las negritas Son de protección Te alejan la envidia Las malas vibras Las malas energías Traen buena suerte En el hogar En el negocio No puedes ser asiático Pero mira Hay una fecha ¿Por qué? Están corriendo Están corriendo ¿Por qué? Están corriendo ¿Por qué? Absorben tus lágrimas Tus penas Tus tristezas Te transforman en amor Tu familia Ah, de verdad Y hay una renegota Para que te quiten Para que te quiten Más locura Más llenar En el hogar Ella mira Muy enojar De absorber En el hogar En el hogar Ok Ok Sí 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 Gracias Continuamos El tour Recorrido Vamos Mira Podemos ver Las cosas Para proteger Eso mismo Mira Qué interesante Yo no estaba esperando Para ver Este parque Pero sí Seguro Seguro Que No es Seguro ¿Por qué no podemos abrir esto? Pues no Pues Y mira Me encanta Todos sus detalles Es muy bonita Este no es fácil Es solamente Para decoración Y este también Este no es silla Aunque podemos usar Como una silla Este es una decoración Para un parque De bruja De todas De esta bruja Hay un arbolito Muy especial Puedes pedir 3 deseos Si el deseo se compre Trae su regalo Al árbol Como cruceras Como cruceras Como cruceras Este es un tour Mira Lo mismo Sí, yo estoy en este tour ¿Qué es mi deseo? Me voy a... Reina ¿Piensas que yo puedo decir mi deseo Altavoz o no? No, porque no se va a cumplir Si lo dices en altavoz ¿Piensas? Ok, no me voy a decir Nada Pero ahorita Me voy a orar ¿Si? Por eso? Ok Estamos aquí En Pozo Del Deseo Vamos a ver Que tan Nada Bacinero Pero... Si... También 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 Me voy a solamente cero ¿Por qué no? Sí Entonces me parece este parque Es muy muy interesante Oh my god Yo encontré otro Me siento como estoy en una Disneyland Porque todas sus cosas Detalles Es súper bonito Es como un mundo de mágico Mira Mira esto Este es como una headwing de Harry Potter Sí Como una persona Me encanta Harry Potter Me encanta este parque De verdad me siento como estoy en una Disneyland De mundo de Harry Potter Entonces aquí me voy a seguir este tour Y me voy a dejar este video Espero que ustedes disfruten este Un parque de... Muchas gracias por ver este video Y nos vemos pronto